Esperanza Mejía Ortega es una mujer originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que a los 83 años concluyó exitosamente sus estudios de primaria y secundaria al presentar un examen en las oficinas del Instituto Chihuahuense para la educación de los adultos. Doña Esperanza Mejía es una señora que quedó viuda en 2004, desde ese momento tuvo que hacerse cargo de sus siete hijos, a quienes les inculcó la pasión por el aprendizaje. Por tal motivo, tomó la decisión de asistir a clases, para poder terminar la primaria y secundaria con el objetivo de ser un ejemplo para sus familiares. Esperanza Mejía relata que cuando era pequeña acudía a la escuela primaria Madero, ubicada en la colonia La Chaveña, sin embargo, cuando cursaba el tercer grado, su maestra falleció y ya no asistió a clases. Al darse cuenta de los apuros económicos, por los que atravesaban sus seres queridos, optó por abandonar sus estudios y dedicarse únicamente a las tareas del hogar. Cuando Esperanza Mejía tenía 14 años, se casó y formó su propia familia, pero quedó viuda, por lo que nunca volvió a contraer nupcias con otro hombre. La mujer originaria de Chihuahua cuenta felizmente que retomó sus estudios, debido a que un sacerdote de su localidad indicó que todas aquellas personas que quisieran terminar la primaria y secundaria lo podían hacer. El único requisito era asistir a clases en los salones de la parroquia del Señor de la Misericordia en Ciudad Juárez. Al escuchar el anuncio, Esperanza Mejía fue a investigar todos los detalles sobre la oferta académica y se dio cuenta de que la mayor parte de los alumnos eran personas mayores, así que no lo pensó más y se inscribió a ese programa. Finalmente, tras recibir las enseñanzas correspondientes, Esperanza Mejía presentó un examen, del cual tuvo como resultado una calificación aprobatoria, por lo que ahora solo espera que Licea le entregue su certificado de primaria y secundaria. ¡Suscríbete!